Shovana, bienvenidos a otro capítulo de Dead House, capítulo 3, 4, la verdad no sé qué capítulo vayamos Ya se terminó el tiempo para estar completamente chetado Ya a partir de este momento ya les voy a estar spawneando Monsters a todos los participantes Para ver quién es el que sobrevive, tal vez el día de hoy se acabe la serie o tal vez no Pero esperemos que aguanten y que puedan sobrevivir un poco lo que son estos participantes Ya que sigue estando en modo difícil y obviamente los monstruos es aleatorio Les podemos aparecer desde un zombie hasta donde es un enderman, hasta un gas, hasta un pilimbrutti Así que pues vamos a ver si sobrevive, decirle suerte a los participantes y pues volvemos ¡Oh! ¡Mataron! 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 ¡Argolen! ¡Se quema la choza! ¡Se quema la choza! ¡Salven al gato! ¡Se quema la choza! ¡Se quema la choza! ¡No! ¡El hongo se va a quemar! ¡Wey! ¡El hongo! ¡Oh oh! ¡Morirá! 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 ¡Siga todo a un altri! ¿Será la primera muerte? Se ha salvado el esterno Banda tenemos otra muerte Una muerte que ni siquiera yo provoque Se unió una persona Después salió y volvió a aparecer Y pues acaba de salir El nemesis y tiene los puntos Necesarios pues puede volver a aparecer Si no los tiene pues sencillamente Sale de la serie Bro de que está pasando Empiezan las locuras bro Que quieras Oh las cosas Los libreros Que le pasa los libreros Se van a quemar los libreros Ok ese gas no lo puse yo Lo canquearon Bro de que no lo puse Bro de que no lo puse ¡Vimos esa muerte! ¡Efe, fanas! ¡Efe! Termina Termina muriendo Otro en la serie Otro en la serie Ahora sí que Ese monstruo estaba desde hace rato Y nunca desapareció Otra muerte, tenemos otra Hora, vamos a ver si tiene El pago correspondiente Si no lo tiene, pues tendría Que salir completamente de la serie ¡Brother! ¿Qué pasó ahí? ¡Patitas, pa' qué te quiero! ¡Ya la vince! ¡Ojo, ojo! ¡Uh, brother! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no seguiste corriendo? ¡No le estafaste el camino! Otro ranco, tres años de guerra ¡También a mí pensé ¡También a mí siete 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 creepers ¡Bro! El gataxe ¿Tienes para apagar gataxe o de él? ¡Sale el gataxe! ¿Tienes para apagar gataxe o de él? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sale bien OP! ¡Zombie! ¡Ah! ¡Chad! ¡Alguien del chat! Me spame que haga que me spame Y ese creeper ¡Sale R! ¡Ah! ¡Se vio tan cagado! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Primer Wither Invocado con puntos del canal Aquí en Twitch ¡Ah! ¡No se hizo! ¡Bro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Primer Wither completamente creado Por personas aquí del canal Vamos a ver si pueden sobrevivir Los que están aquí dentro de este espacio Porque está haciendo su despapalle Este Wither A ver Yo no... Yo no puse a este... Ahora sí que este mod Lo pusieron aquí en el chat ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O sea, por ejemplo Si yo le pongo un creeper Creo que sí me lo trono, ¿no? A ver... ¡Ah! ¡Lo mató! ¡Bro! No quiero tronarlo así, wey Pero cada vez que alguien abre un pinche cofre en frente de mí Yo no más les pongo uno de estos, wey Wey... Y no lo hago porque te quiera matar Lo hago para tronarte tus cofres, wey Perdón, wey... Al dios ni ya le troné como 40 cofres Escondidito, pana ¿Por qué pasa si te pongo una bruja y uno de estos? ¿Qué hubo? ¡Ah, chingón, eh! Vámonos Wey, ¿qué pasa con las brugas? ¿Le murió por la caída o qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasó ahí, bro? Le puse dos... Dos monstruos, no le puse tres Solo fui por agua APK es la muerte, brother Tercera o cuarta muerte que tenemos aquí Realmente fue un creeper No sé si lo vieron Le puse un creeper en la espalda, perdón Pero es parte de las reglas Dejó APK mi parita Y pues, obviamente, terminó muerto Tal vez si lo vean en el video ¡Ja, ja, ja! Me reí porque fue chistoso, realmente No, no, vengo por ti, vengo por otro pan Ah, bueno, por ahí dos aquí, eh Hay dos aquí, wey Puse cuatro porque hay dos adentro, wey Es el otro pano dejó al Sasuke solito, wey No, Sasuke, sálvate Tu puedes as que tú puedes as que No fueras No fueras No fueras, no fueras, no fueras Se salvó Se salvó muy bien banda tenemos otra muerte de un pana que va llegando apenas al stream lleva este no lleva ni 10 minutos se murió por un fantasma o sea mouse que yo ni siquiera estoy poniendo solamente un fantasma lo la corraló y se murió vamos a ver si sobreviven todos los más hay varias personas que todavía no entran al server y si no llegan a entrar pues obviamente serán descalificadas vamos a ver cómo va todo esto o que se salvará se salvará cierra la puerta y eso o este para que le puede poner un piglin brute qué pasó ahí se salvará no brother no místic ha caído el místic ha caído en lava por un mod te le puse solamente le puse uno en la leco le doy las dos diez mil hermano brother en preparar mí sí que tenemos otra hora de de noche y está viendo un cofre yo les dije si yo agarro a uno viendo un cofre yo les pongo un creeper y pum yo me arreglé para esto pero no podrás con esto yo puse tres porque había dos en esta casa eh wey puse tres porque había dos en esta casa eran dos monstruos por persona y pues obviamente murieron bueno murió nomás el místic el otro salió corriendo un brother cayó otra persona el salón le puse dos monstruos obviamente dos esqueletos twitter él estaba chetándose y cayó el joven salón con dos esqueletos uno ya sabe yo de su armadura brother qué pasa tira ah no estoy llegando a todos el disco revisando cofres pum no mi cobro mi cobro wey a si alguien está revisando cofres creeper es la pública no pensé que me fueras a checar no pensé que me fueras a tirar eh pues acá solamente estoy haciendo una muralla de gravas no es para dividir nada es nomás para poder sacar la madre ¿Cómo se llama esto? Que se hace como que es para decir mechero Esqueleto Wither es una mecha No, Efi Bro, ¿quién se murió? Todo el rato que me quiso evitar Porque veía en directo Y le llegué en el momento en el que no Esqueleto Otra muerte, panas Se murió el Mexa Murió porque le pusimos dos Wither En el momento en el que No iba a hacer mucho, pensó que ya no iba a regresar Y regresé Y murió ¡Yee! Por primera vez No se dio cuenta Eso Seis minutos y empieza A spawnear de a tres Empieza a spawnear de a tres A ver Oh, los maté a los otros dos Es que hay cuatro personas aquí No se junten ¡Júntense! ¡No! No, bro Se van a pegar al caza Bro Es que hay cuatro personas en la aldea Ya de nuevo Por eso no se junten Y ya se me aparecieron a tres Bro Muerto 85 en la serie Muerto 85 en la serie Anabiel es su carita, ¿verdad? Sí Veávile, de hecho Vamos a ver qué tal Si siguen sobreviviendo No, no Pagó su entrada de nuevo Por eso está de nuevo agarrado Sus cosas, bata No, sí me pasaron No, ahorita los mató Ahorita los mató Ahorita los locos No, no, no No, 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 no No te puse de barbe Perdóname Bro está el cadáver ese está pero por favor póngalo una panta para otra muerte de lynx gear bueno es la primera de listo así que tenga para o gasto todo en que gasto todo en el fox yo creo que está muerto vamos a ver si sobreviene todos los demás porque también tiene como dos totes porque pues estuvo en una raíz peleando un buen rato y pues ganó varios totes no se les dio si no se las ganó entonces vamos a ver qué tal le va a todos los demás es que tienen los torbellinos de fantasmas atrás de él y los fantasmas que molestan sí sí son muy molestos por seguir a todo el server we